Me voy a presentar, yo soy Leti, bueno, algunos de vosotros ya os conozco, como por ejemplo Alex, que ya he tenido el placer de hablar con él por Skype. ¿Qué tal Alex? Y al otro lado tenemos a Ada, a nuestra amiga Ada. Ella estuvo viviendo en Australia una temporadita larga y ahora dentro de nada se nos marcha y ella, bueno, os va a explicar un poco cuál ha sido su experiencia que ha estado haciendo durante este tiempo en Australia. Muchas gracias Ada por estar esta noche con nosotros y por contar con tu presencia, la verdad que nos alegra un montón. Entonces, bueno, si os parece bien chicos, vamos a empezar sobre esta charla, ¿vale? Hoy vamos a hablar, bueno, como siempre un poco os vamos a explicar, hola Cris, os vamos a explicar un poco, bueno, cómo es el proceso para marcharse a Australia, tema avisados, cursos, cuáles son todas las opciones que tenéis y Ada os va a explicar su experiencia, sobre todo en el tema laboral, trabajar como au pair, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la gran pregunta del millón, Ada, ¿por qué decidiste marcharte a Australia? Bueno, lo mío fue, no lo decidí porque estaba pensando en irme dos meses, las vacaciones, por algún país de Europa y, no sé, pues, Australia, apareció una familia de Australia y fue como, guau, pues ni se me había pasado totalmente, pero creo que fue una decisión súper acercada, o sea, quiero dar las gracias a que me apareció esto, porque me quedaría ya por vida. ¿Y qué contactaste? ¿Con la familia desde España? Sí, 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 desde aquí. Y luego me empecé a informar y tal, y vi, pues, me encantaba el país, como la gente hablaba muy bien sobre el país, por los trabajos y tal, sobre todo pues esto, el, bueno, está en Brisbane, o sea, decían que había 360 días de sol al año, y todo, entonces fue como... Y la verdad, la verdad que Brisbane está muy bien, tanto Brisbane como World Coast son dos destinos que nuestros estudiantes elijan, eligen, entre muchas otras cosas, también por el clima, porque realmente tener 365 días al año de sol y calor, la verdad, se agradece mucho. Aunque es verdad que los meses de invierno bajan un poco, ¿verdad?, las temperaturas, Ada, en Brisbane, un poquito, ¿no? Sí. Sí, pero tampoco como para decir, bueno, frío, de verdad, o sea, yo siempre iba un poco con una facetilla o tal, pero mis amigos no son. Nada. Algunos van en manga corta en invierno. Claro, en pleno invierno, la verdad que sí, suena raro, ¿eh?, la verdad. Así que, bueno, tú contactaste con esa familia australiana desde España, te marchaste para allí y estuviste, tu idea era en principio irte solo dos meses, ¿no? Sí. Sí. Y, bueno, claro, yo tenía billetes de ida vuelta, todo hecho ya y, bueno, pues, un año y medio, casi dos años. Madre mía, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Se dice rápido, pero es mucho tiempo, ¿eh?, mucho tiempo. Y ahora estás ya a punto de volverte a marchar, ¿verdad? Sí, ahora, bueno, he venido de vacaciones aquí en realidad. Llevo, pues, 15 días, me voy a ir al domingo y hago una ruta por Filipinas y luego ya me vuelvo a Australia, sí o sí. No puedo estar dos meses sin Australia. Qué bueno, qué bueno, qué bien, qué bien. Pero ahora cambias de destino, ¿no? Sí, me voy de una punta de Australia, o sea, de Brisbane, a la otra punta, Perth, y no sé, he oído muy poco, la verdad. Sobre Perth. Creo que también va a ser, sí, creo que también va a ser excelente. Es una ciudad maravillosa, es una zona muy bonita, ya te darás cuenta cuando estés allí. Es la zona más, es una de las zonas más deshabitadas de Australia y mola por eso, porque es muy salvaje, es muy virgen y si te gusta todo ese tema naturaleza, playas, etcétera, etcétera, esa zona realmente, bueno, vas a descubrir sitios que a lo mejor estás tú sola, ¿sabes? O sea, es muy, la verdad que es una zona muy, muy bonita. Por aquí te preguntan que si te quedarías a vivir allí. Judith te pregunta si te quedarías a vivir en Australia, Ada. Yo sí, yo siempre lo he dicho, desde a los 15 días de estar allí, ya le empecé a decidir, pero fue como, vale, no. No, pero ahora que llevo eso, tanto tiempo, digo que sí, que llevo. Claro. Voy a viajar antes, pero luego mi idea es quedarme a vivir en Australia. Es instalarte en Australia y bueno, quién sabe, si todo va bien, perfecto. La verdad que me parece muy buena idea. Bueno, chicos, como sabéis, para marcharnos a Australia necesitamos sí o sí un visado. Sabéis que existen varios tipos de visado, los tres más comunes son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and holiday. Y os voy a explicar cómo funciona más o menos cada uno de estos visados, para que tengáis una idea. Sobre el visado de turista, importante destacar lo más importante, que está totalmente prohibido trabajar. Así que los que tengáis intención de ir a Australia para trabajar, lógicamente este visado no es el que necesitáis. Ahora, perdonad chicos, que me he olvidado de deciros antes de empezar la charla, que tenéis este chat, que veréis todos aquí a mano abajo, a mano izquierda, donde podéis ir formulando vuestras preguntas. Y nuestra compañera María, que no la veis, pero que está ahí María, va a ir recopilando las preguntas más frecuentes y nos las va a ir haciendo, ¿vale? Y las iremos contestando, ¿vale? Perdón que me he olvidado, ¿vale? Pero ya sabéis que tenéis ahí el chat para ir formulando vuestras preguntas. Entonces, ahora contestaremos a la pregunta que me has hecho María, ¿eh? Del nivel de inglés de ADA, ahora lo comentaremos. Os explico un momento cómo funciona el visado de turista y ahora se lo preguntamos. Bueno, con el visado de turista, chicos, está totalmente prohibido trabajar, ¿vale? Es totalmente ilegal, así que aquellos que queráis ir a Australia para trabajar, no os recomiendo este visado. Este visado es para papá, mamá, los hermanos o los primos que nos quieren venir a visitar, ¿de acuerdo? Solo destacar que hay dos tipos de visado de turista, el e-visitor, que es totalmente gratuito y se solicita desde fuera de Australia, y el visitor es el que se solicita cuando uno está dentro de Australia para quedarse unos meses más conociendo al país. Y este sí que tiene un coste, dependiendo de por los meses que lo solicites, tendrá un coste u otro, ¿de acuerdo? Ada, te estaban preguntando por aquí con qué nivel de inglés te marchaste cuando, bueno, cuando te marchaste la primera vez a Australia. Bueno, yo me comunicaba, veía series en inglés y me comunicaba con amigas americanas que tenían inglés y todo bien. Y yo creía que bien. Y, bueno, al llegar a Australia fue como otro idioma por completo. Y me costó dos semanas, pero me podía entender, pero yo no podía entender nada. Ya. Y era más, no sé, le ponía ganas, entonces tampoco era un nivel muy elevado, pero sí que me podía comunicar. Eso es lo que es importante. Pero eso es lo que nos pasa a todos, Ada, cuando nos marchamos, al principio, las primeras semanas, claro, hasta que no le pillamos el truquillo al acento y no nos ponemos otra vez las pilas con el inglés, al principio nos cuesta bastante, ¿no? Podernos comunicar. Nos hacemos entender, eso sí, que es lo importante, hacerse entender, pero luego ya llegar a tener un buen nivel de inglés. ¿Cuánto tardaste tú en tener un inglés fluido, Ada? Bueno, me costó poco a comparación con gente con la que he hablado, pero porque venía de hablar con gente en París en inglés. Entonces me costó pues quizá dos meses, a los dos meses ya era como mi idioma. Claro, pero ya partías de un buen nivel, ¿no? Pero, no sé, hasta las dos semanas no estuve cómoda entendiendo a los australianos. Claro, sí, es que aparte es eso, que los australianos tienen un acento un poco diferente a la que estamos nosotros habituados y claro, nos cuesta más a veces entenderlos. Pero bueno, chicos, cada uno vamos mejorando según el nivel de inglés del que partimos y según lo que nos dediquemos a estudiar inglés. No es lo mismo ir a clase y luego en casa repasar el temario y mirar la tele en inglés, etcétera, etcétera, y esforzarse en hablar con los compañeros de casa en inglés, ir a clase y luego irte todo el día a surfear o a irte con tus amigos a tomar cervezas y luego no estudiar ni practicar. Claro, eso va a depender mucho de cada uno de vosotros. Bueno, volviendo al tema de los visados, chicos, ¿vale? Resumiendo, visado de turista totalmente prohibido trabajar, así que no es para nada recomendable. Luego, el segundo visado es el visado de estudiante, ¿vale? Con el visado de estudiante sí que podemos trabajar de forma legal durante toda nuestra estancia en Australia, ¿vale? Para obtener un visado de estudiante es necesario realizar un curso de mínimo tres meses de lo que sea, pero tres meses, ¿vale? Puede ser un curso de inglés, un curso VET, un curso TAPE, lo que queráis, ¿vale? Pero tiene que ser de mínimo tres meses y tiene que ser un curso homologado por el gobierno australiano para obtener el visado de estudiante, ¿de acuerdo? Para obtener este visado también tenemos que contratar obligatoriamente un seguro médico que nos cubra durante toda nuestra estancia en Australia. El seguro médico para una persona suele costar, cuesta, perdón, 45 dólares al mes, más o menos, ¿vale? Pruebas médicas ya no tenemos que hacernos, chicos, aunque lo veáis en la diapositiva. Los estudiantes de nacionalidad española ya no tenemos que pasar esas pruebas médicas. Los estudiantes de nacionalidad mexicana y chilena, por ejemplo, tampoco. Las pruebas médicas solo serán necesarias para ciertas nacionalidades, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, nacionalidades como Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos empezar los trámites del visado de estudiante con unos cuatro meses de antelación, que es lo que inmigración permite, ¿de acuerdo? Aunque podemos empezar con menos antelación, pero siempre recomendamos empezar con la máxima antelación posible para tener tiempo para gestionarlo todo, para que tengáis el visado aprobado lo antes posible y para que os podáis comprar el billete de avión con la máxima antelación posible y consigáis buenos precios, ¿de acuerdo? Y que sepáis que las parejas tenéis la opción del visado de pareja, que os contaré un poquito más adelante. El visado de estudiante tiene un coste de 550 dólares australianos, que son al cambio unos 370, 380 euros, depende de cómo esté el cambio, ¿de acuerdo? Importante destacar que, bueno, como os he dicho, que el visado de estudiante nos permite trabajar de forma legal. Cuando estamos estudiando nos permite trabajar 20 horas a la semana y cuando estamos de vacaciones podemos trabajar 40 horas a la semana, ¿de acuerdo? Perfectamente podemos compaginar estudios con trabajo, no hay ningún problema. Ada, cuando tú estabas trabajando en Australia, ¿cómo hacías y estudiando, cómo lo hacías para compaginar estudios y trabajo? Yo me cogí un curso B, que me llaman, entonces solo tenía que ir a clase un día o dos y trabajaba lunes, martes, miércoles, y entonces tenía el resto libre. Entonces, jueves a clase y los miércoles por internet. Entonces, me daba de sobra, en vacaciones para hacer con otras familias y tal. Claro, claro. El caso que os está explicando, Ada, son los cursos B, que son los cursos de formación profesional, ¿vale? Que son cursos que no tienes que ir a clase cada día de la semana, con lo que te queda mucho tiempo libre. ¿De qué era el curso B que estabas haciendo, Ada? El mío era de English Profilecy, que enseñaban más o menos cómo trabajar en Australia o cómo vivir en inglés. No inglés en sí, gramática y tal, sino cómo vivir en inglés. Me gusta que hagas este apunte porque mucha gente se piensa que los cursos B de inglés son para aprender el idioma y realmente no es así, ¿vale? Porque yendo un día a clase a la semana, para empezar, no aprendéis un idioma, ¿de acuerdo? Y como Ada os ha explicado, a ella lo que le enseñaban era más bien cómo enfocar su vida en un país de hablar inglés, a cómo afrontar el tema del trabajo, etcétera, etcétera. Pero no te enseñan inglés, ¿eh? Pero bueno, más adelante ahora hablaremos de cursos, ¿vale? Dime, Ada. Luego estudié otro, porque no me daba tiempo, o sea, era sobre tres o cuatro, no, seis meses con ese. Luego estudié educación infantil también con un mes. ¿Sí? Y así ya me entraba en la vida de aquí, con la vida de Australia profesional y tal. Con algo que me gustaba, soy de verdad. ¿Y qué tal? ¿Te gustó ese curso? Sí, sí, la verdad es que esperaba un poco más, pero fue interesante y sobre todo que la certificación que te dan te sirve en Australia de mucho. Claro, eso sí, es importante. Claro, no, hombre, claro, si tú quieres buscar un futuro en Australia, lógicamente todos los estudios que tú hagas en Australia te van a beneficiar, obviamente. Chicos, luego vamos a hablar sobre el tema del OPER, ¿vale? Por favor, hacernos preguntas del tema que estemos hablando en el momento, ¿vale? Porque si no, vamos saltando de un tema al otro y nos vamos a liar, ¿vale? Así que luego hablaremos del tema del OPER. Tenemos unas diapositivas preparadas que hablan sobre el tema del OPER y Ada os explicará su caso de OPER, ¿vale? Ahora hablamos de los visados y cualquier duda de visados, por favor, formularlas ahora. María me preguntaba en el chat que se puede tramitar el visado con el mismo procedimiento actual si no se está residiendo en España. Sí, no hay ningún problema. Independientemente del país en el que estés residiendo, se puede tramitar un visado de estudiante. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y con respecto a la pregunta de si con un curso de inglés se aprende inglés, a ver, los cursos que están enfocados para aprender el idioma son los cursos de inglés general, general English, ¿de acuerdo? Los cursos IELTS y los cursos Cambridge son cursos preparación a examen en los que te preparan para presentarte a un examen y aprobarlo, ¿de acuerdo? O sea, no están enfocados a aprender el idioma. Obviamente se aprenden cosas, pero no está enfocado a aprender el idioma. Los cursos IELTS y Cambridge están enfocados básicamente al examen, ¿de acuerdo? Así que, bueno, recapitulando y volviendo al tema del visado de estudiante, que sepáis que es el visado que nos permite estudiar y trabajar a la vez, que podemos trabajar 20 horas cuando estamos estudiando y jornada completa cuando estamos de vacaciones. Y que perfectamente podemos combinar estudios con trabajo, ¿eh? Como os ha explicado Ada y en otros casos, si haces un curso de inglés intensivo de lunes a viernes, todas las mañanas te quedan todas las tardes libres y los fines de semana para poder trabajar. Es importante destacar que hasta que no empieces tu curso, no puedes trabajar de forma legal, no puedes empezar a trabajar de forma legal. Hay mucha gente que me pregunta, ¿yo puedo llegar un mes antes de empezar mi curso? Sí, puedes llegar un mes antes, pero no puedes empezar a trabajar de forma legal hasta que no empieces el curso, ¿vale? Esto es muy importante porque estar un mes entero en Australia de vacaciones, sin estudiar y sin trabajar, es muy costoso. Así que chicos, pensadlo bien a la hora de comprar el billete de avión, ¿eh? Aquellos que tenéis pareja y que tenéis en mente viajar con el visado de pareja, ¿vale? Que sepáis que este visado permite que solo uno de los dos estudie, solo uno, ¿vale? Uno va con visado de estudiante y la pareja va con el visado de pareja como acompañante. La pareja va a obtener la misma duración de visado que el estudiante y también puede trabajar de forma legal. Si el estudiante está haciendo un curso de inglés o un curso BED, la pareja solo podrá trabajar 20 horas durante toda la duración del visado. Si el estudiante está realizando un máster, la pareja podrá trabajar 40 horas de forma legal por semana, ¿de acuerdo? Cuando tú solicitas un visado, ¿vale? Ese visado va a tener una fecha de caducidad. Antes de que caduque ese visado, si tú quieres quedarte más tiempo en Australia, deberemos solicitar un nuevo visado. Muchas parejas deciden marcharse de España, cada uno con un visado de estudiante independiente, porque cada uno quiere estudiar un curso de inglés. Y cuando renuevan visado, en ese momento, deciden renovar con visado de pareja. Uno sigue estudiando y el otro se queda con el visado de pareja. ¿De acuerdo? ¿Se me oye bien, chicos? ¿Se me oye bien? ¿O se me corta la...? ¿Se me oye bien? Vale, perfecto. Perfecto. Chicos, para saber la conversión de los dólares australianos en vuestra moneda, podéis usar cualquier conversor de internet. Mi compañera Cristina os ha puesto uno ahí en el chat, pero os podéis meter en internet y hacer el cambio en cualquier moneda, ya sea en euros, en pesos mexicanos, pesos filenos o real... Bueno, la moneda que sea, ¿vale? Bueno, volviendo al tema del trabajo, ¿vale? Recordar que la pareja puede trabajar también y según el curso que esté realizando el estudiante, la pareja podrá trabajar o 20 o 40 horas semanales. ¿De acuerdo? Cada visado tiene un coste. El visado de estudiante cuesta 550 dólares australianos y el visado de pareja cuesta 410 dólares australianos. ¿De acuerdo? Para que inmigración nos dé el visado de estudiante, tenemos que, obviamente, estudiar algo. Podemos estudiar desde un curso de inglés, que son los llamados hélicos, inglés general, inglés para... Business English, Cambridge, IELTS, etcétera, etcétera, que son los cursos intensivos de inglés de lunes a viernes o de lunes a jueves mínimo 20 horas de clase por semana, ¿de acuerdo? Y estos son los cursos que sirven para aprender el idioma. O bien podemos hacer un curso B o un curso T, que son los cursos que ha hecho Ada, que vendrían a ser los cursos de formación profesional, ¿vale? Hay bastantes opciones. Hay cursos desde educación infantil, marketing, management, business, deporte, mecánica, ¿vale? Hay un abanico bastante, bastante amplio. O bien ya podéis también hacer un curso universitario, un grado, un máster, un posgrado, lo que queráis. Comentaros, chicos, que todo lo que es universitario es bastante costoso. Un año en una universidad os puede costar tranquilamente entre 20 y 30 mil dólares australianos, ¿vale? Aquellos que estéis interesados en el visado de estudiante y queráis, si queréis recibir más información sobre los cursos en cuestión, enviarnos un mail personalizado y os contestaremos, ¿vale? Perdonadme, chicos, pero a veces se me traba la lengua. Es que llevo muchas horas hablando, haciendo muchos skypes y llega un momento que ya no sé ni lo que digo, ¿eh? Perdonadme, perdonadme, el otro visado muy famoso, sobre todo entre los estudiantes de nacionalidad española, chilena y, bueno, otros como Argentina y Uruguay, ¿vale? Es el visado Work and Holiday. Este visado nos permite estar un año entero en Australia trabajando de forma legal sin tener la obligación de estudiar, ¿ok? Este visado, para que te lo concedan, tienes que cumplir una serie de requisitos y se tiene que solicitar cuando se abra la convocatoria, ¿vale? Es un visado que solo conceden 500 plazas anuales para los españoles, 500 plazas anuales. Y la convocatoria empieza a partir de julio de este año, ¿eh? La convocatoria de este año empieza en julio. Así que los que estéis interesados en este visado tenéis que estar muy atentos a nuestras redes sociales porque ahí os informaremos cuando empieza la próxima convocatoria para que envíéis la documentación a la Embajada Australiana, que está en Berlín, para solicitarlo. Recordar, 500 plazas anuales, ¿vale? Y para que os den este visado tenéis que cumplir con todos los requisitos. Los requisitos más importantes son tener entre 18 y 30 años, disponer de la carta de apoyo del gobierno, tener como mínimo dos años de educación superior y tener un buen nivel de inglés, ¿vale? Demostrable con un título oficial de inglés, que puede ser IELTS, Cambridge Advanced o TOEFL. No sirve otro, ¿vale? No sirve el FIRST, no sirve el FIRST, ¿vale? Cambridge Advanced, IELTS o TOEFL. Es un visado que se debe solicitar desde fuera de Australia. Importante, aquellos que estéis en Australia no lo podéis pedir desde Australia. Tenéis que salir del país y debéis disponer mínimo de 5.000 dólares en vuestra cuenta de ahorros, ¿de acuerdo? Los que estéis interesados en este visado, por favor, mirad nuestra web, que ahí tenéis toda la información. Este es un visado que nosotros no tramitamos. Este es un visado que cada uno tiene que recopilar todos los documentos, meterlos en un sobre y llegado el momento, cuando se abra la convocatoria, enviarlo todo a la embajada australiana que está en Berlín, ¿vale? Este visado, como todos los visados, tiene un coste y es de 440 dólares australianos, ¿vale? Como, repito, podéis estudiar, perdón, podéis estar en Australia trabajando de forma legal un año entero, jornada completa. No podéis trabajar más de seis meses para la misma empresa. Cada seis meses tendréis que cambiar y, en caso de querer estudiar, podréis estudiar como máximo cuatro meses, ¿de acuerdo? En nuestra web tenéis toda la información. Bueno, sobre el tema del trabajo, chicos, un tema que nos interesa mucho a todos. Evidentemente, el tema del nivel de inglés va a influir mucho a la hora de conseguir un trabajo. Tu caso era diferente porque tú ya llegaste con un buen nivel de inglés, pero la gente que tú conociste en Australia, que tenía un nivel más bajo, ¿de qué trabajaban? ¿Qué tipo de trabajos podían obtener esas personas? Bueno, ellos han estado siempre con trabajos así, que no son de cara al público, como muchos han estado limpiando habitaciones de hotel o limpiando platos en un restaurante. Luego ya quizá, a partir de ahí, ya han ido a camarero, o, bueno, a habitante de cocina, luego camarero y tal. Pero sí, tienen, o sea, con un nivel bajo de inglés encuentran, pero eso, limpiando. Trabajos no cualificados, trabajos no cualificados, que no son de cara al público. Y a medida que uno va mejorando su nivel de inglés, va optando a otras posiciones laborales, pues como por ejemplo Ada u otras personas que nosotros tenemos estudiantes que están trabajando en tiendas como dependientes de cara al público, en restaurantes, atendiendo mesas, o de manager de cara al público, en hoteles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante que tengáis claro, chicos, con un nivel bajo de inglés, optamos a trabajos no cualificados. Si tú no te puedes comunicar con tu cliente, lógicamente no vas a tener un trabajo de cara al público, lógicamente, pero ni de camarero, ni de dependiente, ni de nada. ¿Vale? Todo pasa por el nivel de inglés, por tu cliente, a la hora de comunicarte. ¿De acuerdo? En un trabajo no cualificado, pues son como los que os ha dicho Ada, de cleaner, dishwasher, ayudante de cocina, limpieza en apartamentos turísticos, jardinería, empresas de mudanza, etcétera, etcétera, empresas de mensajería, ¿de acuerdo? El sueldo que nos suelen pagar normalmente ronda entre 15 y 20 dólares la hora, ¿de acuerdo? A medida que uno va mejorando su nivel de inglés, va optando a otras posiciones laborales. Por ejemplo, con un nivel intermedio de inglés, ¿vale? Puedes optar a trabajos que no son cualificados, pero que están mejor pagados, y cuando ya tienes un nivel más alto de inglés, ya puedes optar a trabajos cualificados. ¿Vale? Siempre es lo mismo, chicos. Si vosotros podéis trabajar de lo vuestro en inglés, no hay problema. Podréis trabajar sin problemas como ingeniero, como arquitecto, como lo que sea. ¿Vale? Pero si tú eres ingeniero y no puedes desempeñar tu labor en inglés, lógicamente no podrás trabajar de ingeniero. Tendrás que empezar en un trabajo no cualificado, y cuando mejores tu nivel de inglés, ya podrás optar a otro tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Trabajando media jornada en un trabajo no cualificado, nos da para cubrir nuestros gastos básicos sin grandes lujos. ¿Ok? Nos da para cubrir alojamiento, comida, transporte y móvil. ¿Vale? Cubrimos gastos. A ver, siempre sobra algo, ¿vale? Siempre algo nos sobra para ir a tomar unas cervezas, para irte a comer una pizza o una burger con los colegas, o para salir un poco, ¿vale? Pero sin grandes lujos. Daniel, ¿te da para comprar una tabla de surf? Pues bueno, depende de la tabla de surf que te compres y de lo que ganes. Claro, eso ya es muy relativo. Yo te digo que te da para cubrir tus gastos básicos. Si encuentras una tabla de surf de 20, 30, 40 dólares, pues sí que te dará. Ahora, para compartir una tabla de surf de 500 o 1.000 dólares, pues no te va a dar. ¿De acuerdo? Eso ya lo verás cuando estés ahí. Porque en Australia, chicos, haciendo una punta, esto de las compras, en Australia es muy habitual la compra y venta de cosas de segunda y quinta a mano. O sea, se vende y se compra todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, y podéis encontrar buenos precios en tablas, en bicis y en muchas cosas. Bueno, recapitulando, tema del tema de los trabajos, ¿vale? Con un nivel básico, trabajos no cualificados y a medida que vamos mejorando nuestro nivel de inglés, podemos optar a otro tipo de trabajo, ¿vale? Nosotros, a la hora de buscar trabajo, os podemos ayudar en ciertos aspectos, pero obviamente conseguir un trabajo depende de uno mismo, ¿vale? Porque depende de lo que tú te muevas, de lo que tú salgas a la calle a buscar el trabajo y de cómo te desenvuelvas en la entrevista, vas a conseguir el trabajo o no. Porque yo no puedo ir por ti a hacer la entrevista, lógicamente, tendrás que ir tú, ¿de acuerdo? Nosotros os asesoramos, os orientamos, os explicamos cómo se tiene que salir a buscar un trabajo, ¿eh? Ada, ¿verdad? Que en Australia la forma más... Porque la gente me pide, Leti, pásame webs para buscar trabajo no cualificado. Y digo, a ver, un trabajo no cualificado no se consigue por internet. El trabajo no cualificado se consigue viendo local por local, tienda por tienda, bar por bar, restaurante por restaurante, pidiendo un trabajo, ¿verdad, Ada? Sí, mis amigos, yo no lo tenía que hacer por suerte, pero mis amigos siempre se han pateado como toda la ciudad, también han mandado por internet a ver si, pero al final les llamaban de un sitio donde le habían tirado el currículum, pero habían tirado todas las tiendas, todos los bares, en todos los sitios. Hay que salir a la calle, hay que patearse la calle cada día, cada día hasta que consigues un trabajo. Y si yo esta semana he entregado muchos currículums y la semana que viene no me llama nadie, yo la semana que viene me volveré a pasar por todos los sitios donde me pasé la semana pasada a preguntar, hola, soy Leti, ¿te acuerdas de mí? Vine la semana pasada, te dejé un currículum, ¿tienes algún trabajo para mí o sabes de algún sitio donde estén buscando a una chica con mis cualidades? ¿Vale? O sea, hay que ser insistente, chicos. No vale tirar un currículum y me voy a casa o tiro dos currículums y me voy a la playa. No, hay que ser persistente y ir cada día, cada día, cada día hasta que se consiga un trabajo, ¿de acuerdo? Importante el currículum, lógicamente, el currículum australiano es diferente al currículum que usamos en España, ¿vale? Nosotros os daremos, lógicamente, unos modelos, unos ejemplos, pero en vuestra escuela os van a ayudar a perfeccionar, a corregir y perfeccionar vuestro currículum, ¿de acuerdo? Nosotros, o lógicamente, todas las ofertas y posiciones laborales que nos llegan, las publicamos en nuestras redes sociales y se las ofrecemos a nuestros estudiantes, obviamente, porque a mí me interesa que mis estudiantes estén contentos y que tengan trabajo, casa, etcétera, etcétera. Así que nosotros tratamos siempre de echaros un cable, ¿vale? Pero recordar que el conseguir un trabajo va a depender de vosotros, como en cualquier parte del mundo, ¿eh? Bueno, uno de los trabajos que se pueden realizar en Australia, como sabéis, es el de au pair, que es como Ada se marchó a trabajar de au pair con una familia australiana. Ser au pair es distinto a ser canguro, ¿vale? No tiene nada que ver, hay algunas diferencias, ¿vale? Así que, bueno, si te parece bien, Ada, explícanos un poquito cómo fue tu experiencia, qué te pedían, cómo lo hiciste para contactar con la familia, etcétera, etcétera, porque a la gente la verdad que le interesa mucho la opción de ir como au pair. Bueno, yo cuando me fui me pedían, era una familia que me lo ponía todo bastante fácil, me decían, bueno, si no hablas inglés, no pasa nada, si no conduces, no pasa nada, pero bueno, bueno, por lo general, seguíme pidiendo un poco de experiencia, y finalmente te pedían esto, pues, experiencia sí o sí, sobre todo que tengas ganas y que te guste, porque es de estos desafíos, bueno, vives en casa con niños, y si no tienes paciencia, lo llevas bastante crudo, entonces tienen que gustarte, ¿verdad? No tiene que ser un trabajo así como lo hago por hacer. Y en Australia, sobre todo, piden mucho que tengas carnet de conducir, porque se gustan mucho, al menos en la ciudad, bueno, en Brisbane, donde yo vivía, lo necesitas sí o sí. Y, ¿qué más me pedían? Pues, bueno, esto es una cosa que con los estudiantes, a veces me ha costado con la familia cuadrar como los horarios para que yo pueda, entonces es como que tienes que hablarlo con ellos, tipo, vale, voy a tener que estudiar yo, voy a tener ciertos horarios y que os adaptéis los dos. Y bueno, a mí sí que, sí que te piden hacer tareas bastas veces, yo tenía bastante suerte y esta última vez era solo lavadoras y la cama, pero sí que por lo general te piden que cocines, que limpias un poco, sobre todo después de ti o de los niños. Claro. Y también mucho más. Claro. Yo, por ejemplo, yo cuando estuve, yo no trabajé de au pair en mi primera etapa en Australia, yo trabajé de canguro, de babysitter, ¿vale? Vamos a diferenciar, au pair es cuando vives con la familia australiana. Tú vives con ellos, ellos te dan alojamiento y comida y un pequeño sueldo a cambio de que tú les ayudes con la casa y con los niños, ¿vale? Au pair vives, ¿vale? Que es como Ada estaba en Australia, vivía con la familia australiana, trabajaba con ellos, para ellos, ¿vale? Con lo que cuidaba de los niños y les ayudaba en las tareas domésticas. Y por eso Ada recibía alojamiento, comida y un pequeño salario, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, yo trabajé de canguro. Yo vivía en mi casa con mis compañeros de casa y yo iba tres tardes a la semana a cuidar de dos niñas monísimas, súper graciosas, iba tres tardes por semana. Y yo les preparaba la cena, las bañaba, las acostaba y cuando estaban dormidas, entonces tenía que recoger un poquito la casa, un poco la cocina, doblar la ropa que estaba tendida, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo no vivía con la familia. Yo trabajaba para ellos ciertos días a la semana, pero yo no vivía con ellos. Yo, cuando volvían los padres de trabajar, yo me marchaba a casa. Ada estaba, vivía con la familia. Y como ella os ha comentado, a veces es un poquito difícil poder compaginar los estudios, su horario de estudio con el horario de la familia. Ada tuvo mucha suerte, sinceramente, porque la familia que le tocó no era, bueno, era bastante fácil, creo, el vivir con ellos y el compaginar tu vida con la de ellos. Y la verdad que tuviste mucha suerte, pero a veces es difícil, ¿vale? Porque yo hablo con muchos estudiantes que están en contacto con familias para marcharse y, claro, los horarios que la familia le piden que esté disponible coinciden con los horarios de clase. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Porque, chicos, con un visado de estudiante es obligatorio ir a la escuela. No podemos bajar del 80% de la asistencia. Si bajamos del 80% podemos tener problemas con inmigración, ¿vale? La escuela está obligada a informar a inmigración de que este estudiante no está cumpliendo con el porcentaje de asistencia adecuado y en inmigración, bueno, puedes tener un problema y te pueden incluso pedir que te vayas, ¿vale? Así que es muy importante que los que queráis marcharos de au pair, habléis bien con la familia para cuadrar bien los estudios, perdona, los horarios, ¿vale? Y, obviamente, dime. Ser au pair, en realidad, bueno, realmente es un intercambio cultural, no es un trabajo. Por lo tanto, no trabajas de rico, seguramente trabajando en las horas que trabajaba, siendo niñera, es mucho mejor, pero claro. Mira como intercambio cultural más que trabajo. Claro, claro. Lo que pasa es que la gente lo ve, los estudiantes ven la ventaja de marcharse como au pair, ven que no pagan ni alojamiento ni pagan comida. Pero claro, es lo que tú dices, trabajando de au pair no te vas a hacer rico porque el sueldo que te dan es un sueldo pequeño, ¿vale? Ahora lo veremos más o menos cuál es la media, pero realmente no es un sueldo para hacerse rico. Y aparte, vas a, o sea, es ir a vivir con una familia australiana, tienes que adaptarte a sus horarios, a su convivencia con una familia. No es que yo voy ahí, hago mis horas y luego me encierro en mi habitación o me voy con mis colegas. No, eso no es, ¿vale? Porque lo que se trata es de hacer ese intercambio cultural con esa familia australiana y sobre todo que te gusten los niños, porque si no te gustan los niños y no tienes paciencia, olvídate. Ada, te preguntan cómo conseguiste a la familia, cómo la encontraste. Bueno, yo, o sea, en París, por lo tanto, sabía más o menos cómo iba y no quería ir por agencia. Hay gente que, hay agencias por internet que se encargan de esto, pero si no, una web que yo recomiendo muchísimo, que es gratis y hay un mogollón de familias. Se llama Operworld, creo que es .net, o sea, de Opermundo, en inglés, con guión, está escrito por ahí María. Y me parece que es .net, pero es famosa y conocida, bueno, famosa y conocida no, pero es una web grande, por lo tanto, pones en Google, te va a aparecer esa. Si es .com, es .com. Y a partir de ahí contactaste con la familia, ¿verdad? Sí, sí, ahí tienes como muchas, más de mil familias por… Por todo el mundo. En Australia, con mis características que yo quería. Para elegir, puedes elegir características, tipo, también como que tú haces perfil, pues si eres fumador, por ejemplo, solo te saldrán familias, que hacerte un operfumador, si conduces o si no conduces, y te busca como la familia ideal con ola. Familias que se caracterizan contigo o con tus referencias. Sí, sí, la verdad que está muy bien esta página. Yo nunca he ido a trabajar de au pair, pero conozco la página. Y es la que suele usar todo el mundo, Ada, esta página que tú has mencionado, ¿eh? Así que tú contactaste con la familia a partir de esta página web, ¿no? Ya les enviasteis un e-mail y ya contactasteis. Creo que Ada no me escucha. Sí, no te he escuchado. No se oye, ¿verdad, Ada? ¿Chicos, nos escucháis? ¿Ada, a mí? ¿A quién escucha? ¿Tú me oyes, Ada? Sí, nos escuchan, sí. Vale, vale, vale. Vale, a las dos, perfecto. Muy bien. Pues chicos, los que queráis marcharos de au pair, usar la web que usó Ada, que es gratuita. ¿Dime? Ah, no, que sí, que te estaba contestando. Yo contacté con mi familia por esa web, con la primera. Sí, sí, di, cuenta, cuenta, Ada, cuenta. Ah, no, que contacté con la familia, con la primera familia en Australia por esa web. Luego ya fue por contactos y luego si ya están en Australia, hay páginas web, hay páginas de Facebook y tal, que no son tan fiables, pero hay mucha gente que también lo encuentra por ahí a sus familias. Claro. Si sabes dónde quieres ir. Claro, eso es importante, el destino, porque a veces hay gente que me dice, Leti, ¿qué he encontrado una familia en no sé dónde? Me dicen unos pueblos que están aislados, alejados de cualquier ciudad importante. Y claro, ahí no hay escuelas y como sabéis, si necesitáis el visado de estruje, tenéis que estudiar algo. Y si no hay escuelas, no podréis ir a esa familia. Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Hablando de la remuneración, chicos, como os hemos dicho, trabajar de au pair incluye alojamiento y comida y un pequeño sueldo semanal, que puede ser desde nada a 200 dólares por semana, ¿de acuerdo? O sea, yo las chicas que conozco que han trabajado de au pair, algo recibían, ¿vale? Pero no es obligatorio por parte de la familia pagarte, ¿vale? Porque ya te están dando alojamiento y comida. O sea, lógicamente es un trato que tenéis que pactar, pues, el interesado con la familia, ¿de acuerdo? Pero no suele ser más de 200 dólares, ¿vale? No suele ser. Por eso Ada os comentaba que no te vas a hacer rico con este trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de decidir si me marcho como au pair o me marcho por mi cuenta a buscarme la vida. Porque si tú te marchas como au pair, tienes que estar disponible para esa familia y hacer vida de familia y estar con la familia. Entonces, no te quedes el tiempo libre para buscar otro trabajo. A cambio, sí, por tu cuenta puedes trabajar donde quieras, puedes tener más de un trabajo, ¿de acuerdo? Y vivir con quien quieras, ¿vale? Son las cosas distintas. Porque tú, Ada, a ti te daba para, con el horario que tú tenías, el curso y tal, ¿tú podías compaginar el trabajo de au pair con otro trabajo? Yo podía, pero fue solo en vacaciones y tal. Realmente hubiese podido horas extra y cosas y tal, pero entonces ya me cedía de las horas de trabajo por visado. Pero cuando tenía vacaciones, por ejemplo, sí que me iba con otra familia que en un día ganaba 200 dólares y era como, ¡guau! ¡Guau! Polín, eso está muy bien, ¿eh? La verdad, muy bien. Claro, si estás de vacaciones, no hay problema. Claro. Y por contacto de mi jefa, ella me recomendaba y tal, entonces era mucho más fácil conocer gente que pagaste un bien. Sí, eso es muy importante, chicos, los contactos. Ada consiguió este trabajo en el que le pagaban también a través de un contacto, ¿vale? Su jefa la recomendó, etcétera, etcétera. Estos chicos funcionan muy bien en Australia. Yo también, muchos de los trabajos que he tenido en Australia han sido gracias a contactos. Casualmente, el trabajo que yo tuve de canguro, de babysitter, lo conseguí a través de un contacto que me recomendó. Y fui a trabajar y, la verdad, estaban encantados porque a mí me encantan los niños y estaba mucho tiempo con las niñas jugando, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue muy bien. La experiencia a mí también me encantó. A mí me pagaban, hace ya tiempo, chicos, hace tiempo, a mí me empezaron pagando 15 dólares por hora trabajando de canguro y luego me lo subieron a 18, ¿vale? Hace tiempo, hace ya no me acuerdo ni cuántos años hace, ¿vale? Fue uno de mis primeros trabajos, ¿vale? Bueno, yo tengo estudiantes que trabajan de canguro y cobran eso entre 15 y 20. Tengo otros estudiantes que ya llevan tiempo en Australia y les están pagando 25 euros, ¿vale? Bueno, también depende de la suerte que tengas con la familia. Pero, bueno, la diferencia entre au pair y la de canguro, ya os la hemos explicado, ya sabéis cuál es. Cualquier cosita nos escribís y ya os daremos más información. Bueno, las tareas dependerán del tipo de la familia con la que vivas. Ada, como os ha comentado, ya tuvo suerte, tampoco no eran tantas las tareas que tenía, ¿vale? Pero, bueno, las más habituales son encargarte de los niños, ¿no? Levantarlos, darles el desayuno, bañarlos, llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela, tener un poco la casa un poco en orden o limpieza, ¿vale? Y, bueno, luego pues dedicarte a los niños básicamente, ¿eh? Pues, qué sé, llevarlos al parque, mirar la tele con ellos o jugar con ellos, hacer los deberes. Entonces, bueno, lo que les guste hacer a los niños y también lo que los padres os pidan, ¿eh? ¿Vale? Es importante que sepáis que no es que me voy a vivir con una familia y hago lo que me da la gana. No es así, ¿eh? Perdonad, es que estaba leyendo el chat si había alguna pregunta. Bueno, las ventajas de marcharse como peri y vivir con una familia australiana es que, bueno, estás todo el día hablando y escuchando inglés. O sea, eso es una gran ventaja. Supongo, Ada, que a ti te fue bien, ¿verdad? El vivir con la familia para mejorar tu nivel. Ha sido porque aprendes de sus palabras, sobre todo, porque lo malo que tiene cuando nos mezclamos con otros. Es que no, sí que aprendes de otros que tienen más nivel que tú, pero realmente con los australianos es con quien aprendes de verdad. Entonces, ya era muy fácil. O yo les preguntaba, tipo, ¿esto es así o es así? Y siempre sabían qué contestar, bueno, a veces no, pero la mayoría de las veces sabían qué contestarme y por qué era así. Entonces, claro. Eso es lo bueno. Es lo bueno. Perdona, Ada, es que estaba leyendo y sí, efectivamente no lo he dicho. Bueno, la chica de las fotos es Ada. Y preguntan que si en Australia hay un tío, el famoso tío catalán. Bueno, pues, Ada se lo llevó para allá, ¿no? Bueno, lo hiciste allí, ¿no? Con los niños. Sí. Lo hicimos allí porque era como, es parte de la cosa de AuPair, que como es un intercambio, me da mi cultura. Claro. En Navidad dije, bueno, pues, que hay más divertido que el tío. Hicimos un tío y... La verdad que muy buena idea, muy buena idea, la verdad. Pues, bueno, y esta es tu familia, Ada. No, estas fotos no soy yo. Tienen los de arriba y en la de abajo. En esta. O sea, en la página anterior. ¿Y qué edad tenían los niños que cuidabas? Bueno, yo empecé que tenía un año de 20 meses, o sea, no llegaba a los dos años, y nació un bebé. Oh, qué guay. Pero qué trabajo, ¿eh? Chicos, creo que hemos perdido a Ada. A ver, Ada. Ahora. Te habíamos perdido, Ada. ¿Se ha cortado? Sí, te habíamos perdido. Vale. Sí, ¿puede repetir, por favor? Yo empecé con una familia con la que me vine para Australia, con un bebé que nacía a las dos semanas y una niña que no llegaba a los dos años. Entonces, me he estado con ellos, he visto al bebé crecer hasta que anda y habla y todo. Y lleva mi segundo nombre, su segundo nombre, por mí, lo hicieron, o sea, súper bonito. ¿En serio? ¡Guau! Qué guay. Y luego me cambié de familia, que va a ser la siguiente foto, a una niña de tres años y un niño de dos años, que son adorables también. Qué guay. Qué buena experiencia, Ada, la verdad, que muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, lo que hablábamos, ¿no?, de las, bueno, las ventajas, ¿no?, pues el hecho de vivir con una familia, tienes una familia en Australia, ¿no?, porque el hecho de estar con ellos y compartir tantos momentos, navidades, cumpleaños, fiestas importantes, el día a día, pues hace que tú te vayas introduciendo poquito a poco en esa familia y mirad el caso de Ada, a la niña que nació cuando ya estaba ahí le pusieron el segundo nombre, es el de Ada, o sea, que la verdad, que guay. Sí, y bueno, aparte de mejorar vuestro nivel de inglés, porque estás todo el día hablando y escuchando inglés, es una forma de introducirte en la cultura australiana, conocer bien la cultura australiana, no se paga ni alquiler ni se paga la comida, ¿vale? En algunos casos es más complicado, pero bueno, se puede combinar con trabajo, ¿de acuerdo?, y bueno, es un trabajo de toda la semana, no solo del fin de semana, ¿de acuerdo?, y como desventajas, porque también las tiene este trabajo, es que el hecho de vivir con una familia, tú no puedes invitar a casa a quien quieras, lógicamente si tú quieres invitar a alguna amiga o algún amigo a casa, tienes que pedir permiso a la familia y si te lo permiten, podrás invitar a esa persona, si no, no, y que no te queda mucho tiempo libre para dedicarlo para otros trabajos, así que bueno, tenerlo en cuenta a la hora de decidirlo. Existen algunos programas de estudio combinado con trabajo de au pair, bueno, se llaman de mi pair, que son las propias escuelas las que se encargan de organizarlo. Ada lo gestionó todo por su cuenta, por un lado ella contactó con la familia y ella se gestionó todo a su estancia con la familia y por el otro lado contactó con nosotros para el tema de la escuela, ¿vale? Pero nosotros también colaboramos con escuelas que combinan el trabajo de au pair o de mi pair con estudios, ¿vale? ¿Cómo se puede contratar esto? Bueno, es un pack, a través de contratar un curso de inglés en esa misma escuela, pagas una fee, una tasa para entrar en el programa de mi pair y es la propia escuela la que te busca la familia. Estudias en esa escuela y trabajas y vives con la familia que la escuela te ha proporcionado. Bueno, el hecho de cogerlo con un programa ya establecido es que las familias saben tu horario de escuela, entonces es más fácil compaginar estudios con la familia, ¿de acuerdo? Hay que cumplir unos requisitos para poder entrar en el programa de mi pair y es tener entre 18 y 35 años. El nivel de inglés que tienes que tener es mínimo un nivel intermedio. Bueno, necesitas un chequeo médico, necesitas un certificado de antecedentes penales, sacarte una tarjeta para trabajar con menores de edad y tener dos referencias, ¿de acuerdo? Los que estéis interesados en este... Perdonad que a veces me atasco porque me quedo leyendo el chat para leer las preguntas. Los que estéis interesados en el programa de mi pair, ¿vale? Para compaginar estudios de curso de inglés con trabajo, por favor escribirnos y os mandaremos más información, ¿vale? Estos cursos son básicamente para... Digo, el programa de mi pair es para compaginar los cursos de inglés intensivos, ¿de acuerdo? No con otro tipo de cursos. Los programas de mi pair los ofrecen las escuelas de inglés, ¿de acuerdo? Evidentemente, marcharse a Australia tiene un coste, no es nada gratis y, bueno, tenemos unos gastos básicos con los que tenemos que contar, ¿vale? Primero de todo, el visado de estudiante. Aquellos que os marchéis con visado de estudiante sabéis que cuesta 550 dólares. A los que marchéis con otro visado, pues, bueno, ya os lo hemos comentado anteriormente. Las pruebas médicas ya no son obligatorias para los estudiantes de nacionalidad española, ni chilena, ni mexicana. Solo si inmigración lo creyera conveniente os las pedirían, pero ya no son necesarias. Tienes que, lógicamente, comprarte el billete de avión de ida, al menos de ida, ¿eh? El de vuelta no es necesario, no tienes que salir, no tienes que tener un billete de salida del país, pero sí que tienes que compartir el billete de avión de ida. Y luego, estos son los gastos con los que tienes que contar antes de marcharte. Visado y billete de avión, aparte, lógicamente, del curso que hayas contratado, lógicamente. Visado de estudiante y billete de avión de ida. Y la parte que la escuela te exija mínima del primer pago del curso, ¿vale? Y luego, los gastos con los que tenéis que contar en Australia, aquellos que vayáis sin programa OPER o DemiPER, es el alquiler de una habitación, una fianza que os van a pedir cuando os instaléis en una casa, os van a pedir una fianza por adelantado que luego, lógicamente, os van a devolver. Gasto de comida, gasto de móvil y transporte público. Aquellos que seáis muy deportistas, podéis compraros una bici de segunda mano y moveros en bici, ¿de acuerdo? Si no vivís muy lejos del trabajo y de la escuela, podríais moveros en bici. Y si no, pues siempre tenéis transporte público. Que a veces la gente me pregunta, ¿qué tal el transporte público en Australia? Chicos, fantástico. O sea, Australia es un país de primer mundo y tenemos de todo. Tenemos autobuses, tren, metro, de todo, de todo, ¿eh? Por eso no os preocupéis, ¿eh? Siempre cada uno busca la opción que más le conviene, sobre todo a nivel económico, ¿vale? Estos son los gastos que tenéis que contar antes de iniciar el proceso y durante los meses que estéis en Australia. Como dato importante, chicos, destacar que los cursos de más de tres meses, en la mayoría de escuelas, se pueden pagar a plazos. No hay problema, ¿vale? Lo podemos pagar a plazos. En cuanto al tema del destino, que esto es la gran duda de muchos de mis estudiantes, me dicen, Leti, no sé dónde ir. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Si lo que buscáis es oferta educativa y oferta laboral, tenemos que ir a una gran ciudad, ¿vale? O a una ciudad grande o mediana, ¿vale? Como puede ser Brisbane, que Brisbane no es una ciudad muy grande, pero realmente tienes de todo, de todo, de todo. ¿Qué datos importantes o qué puntos fuertes nos podrías destacar de Brisbane, Ada? Bueno, de Brisbane, yo sigo siendo mi ciudad favorita para vivir. Aunque, bueno, no he vivido en las otras, pero por lo que he visto. Es sobre todo la gente, o sea, lo relajado que es, bueno, lo relajada que es la ciudad, la gente, su amabilidad y todo esto. Entonces, para mí me compensa muchísimo más en que no tenga playa, por ejemplo, aunque me dolía al principio. Ya. O oferta educativa tal, pero es, no sé, lo veo con otro nivel a, por ejemplo, Sydney o Melbourne. Sí. Es más ciudad grande o Barcelona, donde he vivido siempre. Sí. Y me da mucha paz y mucho relax que, no sé, a valorar. Sí. Mira, Brisbane, chicos, para que os hagáis una idea, más o menos está por aquí, ¿vale? Ahí más o menos podría estar Brisbane. Es que está muy pegado a Golcos. Golcos es esta otra ciudad que tenemos aquí, ¿vale? Como os ha dicho, Ada, Brisbane no tiene playa. Así que aquellos que os estéis buscando playas, olas y surf, lógicamente Brisbane no es vuestro destino porque ahí no tenéis playa, ¿vale? Pero lo bueno de Brisbane, como os ha dicho Ada, que yo pienso exactamente lo mismo, es que es una ciudad más pequeñita, una ciudad mediana, no es una gran ciudad con mucho barullo. Es una ciudad más tranquila, es muy familiar, tiene muchas zonas verdes, es una ciudad práctica y cómoda, ¿vale? El clima bueno durante todo el año, clima cálido, clima subtropical, los meses de invierno bajan un poco las temperaturas, pero no es nada alarmante, ¿vale? Así que aquellos que estéis buscando una ciudad mediana, más bien tranquila, cómoda, práctica y no os importa el hecho de la playa, Brisbane es vuestro destino, ¿de acuerdo? A una hora al sur de Brisbane, aquí en este otro círculo, tenéis Gold Coast, que Gold Coast es muy diferente a Brisbane porque tiene playa, tiene kilómetros y kilómetros de playa, es un destino de sol, playa y surf, buenas olas para surfear casi todo el año. Es un destino turístico, ¿vale? Por estos requisitos, porque tiene sol, porque tiene playa y porque tiene surf y mucho ocio, tiene mucha oferta de ocio, muchísima. Tiene un montón de bares, restaurantes, clubs, discotecas, pubs, tiendas, shoppings, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que es un destino donde los australianos van de vacaciones. El tipo de trabajo al que tú puedes optar en un destino como Gold Coast es básicamente relacionado con el turismo. Aquellos que busquéis sol, playa, surf y queréis vivir en un ambiente vacacional y trabajar sector turismo, Gold Coast es vuestro destino. A unos mil y pico kilómetros al sur de Gold Coast tenemos Sydney, uy me he pasado de grande, pero bueno, ahí está Sydney, ahí tenéis la obra House y todo el CBD de Sydney. A Sydney podríamos decir, yo que también soy de Barcelona como Ada, a mí Sydney me recuerda realmente mucho a Barcelona. Por el tipo de ciudad y por el clima. Sydney está más al sur que Brisbane y que Gold Coast, por lo tanto el clima en invierno es un poco más frío. La temperatura media en Sydney en invierno puede rondar entre los 13-15 grados, más o menos, depende del invierno, pero rondar entre 13 y 15 grados. Y es una ciudad más grande que lo que son Brisbane y Gold Coast, ¿vale? Imaginaros Barcelona, pero al estilo australiano, ¿vale? Con playa, con sol, la mayoría de días son soleados, como en Barcelona. Mucha oferta laboral y mucha oferta educativa, ¿de acuerdo? La gente que busca una vida de ciudad y a la vez ciudad grande, pero también quiere buen clima y disponer también de playas, etc., etc., se decanta por Sydney. Luego, al sur de la isla de Australia tenemos Melbourne, aquí en el estado de Victoria tenemos Melbourne, que Melbourne es la ciudad más moderna y más cosmopolita que existe en Australia, la más, ¿de acuerdo? Es la ciudad que tiene más influencia europea, ¿eh? Podríamos decir que Melbourne sería un Berlín, un París, un Londres, etc., etc., ¿vale? Porque es muy moderna y es muy europea. La gente que busca ciudad, que quiere una vida de ciudad, Melbourne es su destino. Melbourne es la capital de la cultura y del arte, ¿vale? Así que aquellos, los que busquéis eso, ciudad, cultura, arte, festivales de música, eventos deportivos, actividad de ciudad, Melbourne es vuestro destino, ¿eh? Y luego, en la otra costa oeste, en la costa oeste, tenemos Perth, que es la ciudad a la que ahora se nos va Ada. Ada estaba en Brisbane y ahora cruza todo el país y se nos va para Perth, ¿eh? Me preguntan qué clima tiene Melbourne, ahora os explico de Perth. Melbourne tiene un clima más frío, como está más al sur, es la ciudad que está más al sur, sin tener en cuenta Tasmania, hace frío en invierno, ¿vale? La temperatura media en invierno puede rondar los 9, 10, 11 grados, más o menos. Los que vayáis a Melbourne y coincidáis en invierno, abrigo, ¿vale? Aparte, Melbourne en invierno tiene un clima bastante inestable, ¿vale? Es bastante así, el clima en invierno. Dicen que Melbourne es la única ciudad en Australia que puedes vivir las cuatro estaciones del año en un solo día, ¿vale? Así que los que vayáis a Melbourne, sobre todo chubasquero o paraguas y ropa de abrigo. El invierno en Australia es como, o sea, las estaciones del año van al revés que en España o que los países que estamos en el hemisferio norte. Los que estéis en el hemisferio sur, como Chile, lo mismo, ¿vale? Pero todos los que estamos en el hemisferio norte, las estaciones del año van al revés. Así que el invierno en Australia es junio, julio y agosto, tres meses, ¿de acuerdo? Y bueno, como os comentaba, si la decisión es, Daniel lo sé, es muy difícil elegir destino. Es lo que más le cuesta a los estudiantes, elegir el destino. Una vez tienes el destino claro, el resto es pan comido. Es muy fácil, ¿vale? Pero el destino realmente es complicado. Pero estoy segura que cada uno se decanta más por una cosa, por un destino o por otro. Porque el que no quiere, o sea, si quieres buen clima y playa y olas y turismo, Volkos. Que quieres vida de ciudad cosmopolita 100%, Melbourne. Que quieres un mix entre vida cosmopolita, vida más tranqui, playa y tal, Sydney. Que quieres una ciudad más cómoda y más práctica, Brisbane. Y los que queráis una vida más diferente o más salvaje, Perth, ¿vale? Porque Perth es la única ciudad importante que tenemos en la costa oeste. El resto de lugares cercanos a Perth son más bien pueblos, pueblos pequeñitos. Es una zona muy salvaje, muy deshabitada. Cuando estés en Perth ya lo vas a ver, Ada. La ciudad es una ciudad como es cualquier otra. No es exageradamente grande. Podríamos decir que es tipo Brisbane. Brisbane, ¿vale? Tal vez un poco más chiquitita. Tienes todos los servicios, eso sí, ¿vale? Porque Brisbane, hay Perth, perdón, es una ciudad muy importante con todos los servicios. Pero la que te alejes de la ciudad, te vas a encontrar con sitios muy deshabitados. A lo mejor te vas a una playa y estás sola. No hay nadie. O estás tú y otra persona por ahí. Pueblos chiquititos, muy pintorescos. Muy el Western Australia. O sea, que Perth, para aquellos que queráis un lugar diferente, pues lógicamente Perth es un buen destino. Lo que ha hecho Ada a mí me parece muy bien. Ella empezó su aventura en Australia en la costa este, cerca del resto de ciudades o de lugares más importantes del país. O lugares que a nosotros, para los turistas o los extranjeros, tienen más importancia. Ahora que Ada ya conoce la costa este, ha decidido marcharse a la costa oeste. Así que a mí esta decisión la verdad que me parece muy adecuada. Como ciudades caras, que me preguntan por aquí, destacar que Sydney, Melbourne y Perth son las tres ciudades más caras de Australia. Brisbane y Gold Coast son más económicas. Pero bueno, chicos, como en cualquier ciudad cara, siempre podemos encontrar cosas económicas. Porque yo vivo en Barcelona y sé perfectamente dónde puedo ir y dónde no debo ir. Por una cuestión económica, ¿de acuerdo? Así que bueno, chicos, aquellos que tengáis dudas también sobre el destino, en nuestra página web tenéis más información. Nosotros tenemos muchos blogs en los que hablamos sobre el tema del trabajo, sobre el tema de UPR, sobre el tema del destino. O sea, cualquier duda que tengáis, estoy segura que en nuestro blog encontraréis la respuesta. Y si no, lógicamente, nos escribís que con mucho gusto os contestaremos. Bueno, esto es parte del equipo de Sydney YouTube. En las navidades pasadas en Byron Bay. Ah, me preguntaban por ahí, por Byron Bay, ¿vale? Byron Bay, chicos, es un lugar maravilloso, es espectacular. Lo único que es un pueblo muy pequeño. Byron Bay, volviendo a la diapositiva del país. Byron Bay es un pueblo muy chiquitito que está a una hora al sur, aquí, de Gold Coast. A mil kilómetros al norte de Sydney. ¿Vale? Aquí me he pasado con las redondas, pero bueno. Para que os hagáis una idea, una hora al sur de Gold Coast, mil kilómetros al norte de Sydney. Es increíble, Byron, pero es muy complicado conseguir trabajo. Así que yo solo recomiendo que vayan a Byron aquellas personas que no necesitan trabajar, que tienen ahorros suficientes para vivir tranquilamente sin tener que trabajar. Porque conseguir un trabajo en Byron es muy complicado. Porque es un pueblo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que vive del turismo. Y los meses de invierno, lógicamente, no hay turismo y no hay faena. Y los meses de verano, todo el mundo quiere ir a Byron para trabajar. Y no hay trabajo para todos. Bueno, como os decía, esto es parte del equipo en las navidades pasadas en Byron. Bueno, luego, ¿por qué os digo tú? Bueno, ¿qué os voy a contar yo? Nosotros os ofrecemos un servicio totalmente personalizado, un servicio gratuito. Tenemos colaboradores en todas las ciudades que os van a ayudar a vuestra llegada. Nosotros también, lógicamente, os ayudamos con todo el proceso a la hora de elegir destino, de elegir ciudad, elegir escuela, cursos, etcétera, etcétera. O sea, también os ayudamos, por ahí, antes han preguntado el tema del alojamiento, si os ayudamos. También os ayudamos a buscar alojamiento, chicos, no os preocupéis, ¿vale? Y lo más importante es que, bueno, una vez que lleguéis a Australia y quedéis con vuestro colaborador, también vais a conocer a muchos otros estudiantes que, como vosotros, un día decidieron marcharse. Estudiantes como Ada, que un día se fueron y que, bueno, que ya llevan un montón de tiempo y que si todo va bien, ojalá se queden, que consigan la opción de quedarse, que sabéis, chicos, que quedarse en Australia es complicado, a no ser que o te enamores de un australiano o de una australiana o consigas un visado de trabajo. Esas son las opciones que tenemos. Bueno, como dato importante a destacar del colaborador, es que el colaborador os asesorará para buscar alojamiento, para buscar trabajo, os ayudará a abrir una cuenta en un banco australiano, os ayudará a activar vuestro móvil australiano con el tema del currículum, ¿vale? Y muchos consejos, mucha información y muchos consejos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, chicos, no sé, Ada, ¿quieres añadir algo más con respecto a tu aventura, a tu experiencia? ¿Qué consejos le darías a los nuevos estudiantes que se están planteando dar el salto a Australia? Yo recomiendo siempre que si tienen algo en mente, que lo hagan, porque no se van a arrepentir. Y en caso de que lo hagan, mejor arrepentirse de esto que no de no haberlo hecho. Así que... Totalmente de acuerdo. Yo, de verdad, os lo diría que si hubieseis de experiencia, una australia fuese en cualquier otro sitio. Australia para mí es el mejor país, así que os voy a decir. Pero sí, y que, como ya dije en entrevista, que no compréis vuelo de vuelta porque... No. ...porque os quedéis ahí más tiempo. Sí, sí, eso Ada me lo pregunta mucha gente y le digo, mira, si no sabes lo que vas a hacer mañana, no te compres el vuelo de vuelta, porque la vida da tantas vueltas que tú a lo mejor te vas con una idea de estar seis meses y luego, por cualquier motivo, o te enamoras o te ofrecen un trabajo fantástico o conoces... Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas. Así que, chicos, los que no tengáis que volver por un motivo concreto, no os compréis el billete de vuelta. Marcharos y sobre la marcha ya decidiréis. Y como os ha dicho Ada, no hay excusas, chicos. O sea, si queréis marcharos, marcharos. No os lo penséis más, de verdad. O sea, Australia es un país que vale la pena. Ada y yo estamos enamoradas de Australia. Es un país que nos ha dado... Bueno, yo creo que a las dos nos ha dado muy buenas cosas, nos ha ofrecido muy buenas oportunidades laborales. Vivimos bien, tranquilas. Ada, a mí lo que más me gusta de Australia, lo que más... Y cuando la gente me pregunta, es lo que yo siempre le digo, yo lo que más amo de Australia es la calidad de vida que tengo en Australia. Yo, como vivo en Australia, jamás he vivido en España, jamás. Y eso me hace sentir feliz. Porque vivo tranquila, cómoda, no vivo agobiada, pensando, estresada. No, es una vida totalmente distinta. Y esa calidad de vida que yo tengo en Australia me hace ser más feliz. Y bueno, os lo digo con la mano en el corazón. No sé si tú estás de acuerdo, Ada. Sí, 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 completamente. Es que a veces cuando tú lo cuentas, la gente puede pensar, bueno, esta me está vendiendo la moto, me está... Y no, la verdad que no, chicos. Probarlo y ya nos lo contaréis. A lo mejor algún día de vosotros, algún día alguno de vosotros estáis ahí, al otro lado de esta conferencia, ayudándome también, y explicando vuestra experiencia y ya veréis que en Australia se vive muy bien. Hay que currárselo, hay que currárselo como en cualquier parte del mundo. Nadie os va a regalar nada y el camino no va a ser fácil. Los primeros meses no son fáciles, pero ya veréis, chicos, que el esfuerzo va a valer la pena. ¿De acuerdo? Así que, bueno, chicos, lo de siempre, si queréis pedir más información acerca, si queréis que hablemos de vuestro caso en concreto, enviarnos un e-mail. Mi compañera María o Cristina ahora os escribirá el e-mail para que nos mandéis un e-mail para pedir información, ahí lo tenéis, ¿vale? Así que no dudéis en escribirnos, que nosotros os contestaremos lo antes posible. Siempre pido, después de las charlas, siempre pido paciencia, porque cuando hacemos una charla recibimos muchos e-mails de muchos países del mundo, entonces tardamos en contestar a veces, siempre tardamos, intentamos hacerlo lo antes posible, pero a veces somos humanos y no llegamos a todo, ¿vale, chicos? Así que os pedimos paciencia. Y nada, oye, daros las gracias a todos. Adán, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber compartido tu experiencia con nosotros y, oye, te deseamos muchísima suerte en tu Vuelta a Australia y, bueno, nos estaremos viendo pronto por Perth, ¿eh? Nos veremos en Perth, Adán. Así que, bueno, nada, chicos, a vosotros también daros las gracias por estar una vez más ahí. No sé cuándo será la próxima charla, seguramente será en breve, así que nos vemos, nos vemos prontito. Y, bueno, pues nada, una vez más agradeceros a todos vuestra asistencia. Ada, cariño, un beso súper grande y muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video